Hola, hola chiquillos cortitos. Miren, ya ahora, hoy día, hace un rato, he terminado de enviar todos los correos electrónicos para comenzar las entrevistas para los que postularon estar en el Reino de Chile. Eso significa que deberían estar ustedes revisando sus correos, aquellos que se inscribieron, que son alrededor de 60, 70 personas, lo cual es suficiente, está bien. Están revisando sus correos y para que accedan a las entrevistas que se van a realizar. O sea, se coordinen con el Comité Central para las entrevistas que se van a realizar. Algunos de ustedes, en algunas regiones, ya fueron contactados por coordinadores de zona que habían sido, digamos, establecidos al inicio de la creación de la corporación. Al inicio de que empezáramos con la idea de la corporación, se habían desarrollado la idea de unos coordinadores de zona. Estos coordinadores de zona ya se encuentran coordinando con gente, pero aún así, independiente de eso, contesten el correo porque tenemos la gente del Comité Central. Necesita ponerse en contacto con ustedes también para realizar las entrevistas. Igual van a ser asignados algún coordinador de zona o regional, dependiendo de dónde estén geográficamente. Así que eso, el aviso está pasado. Esperentorios que revisen sus correos y que empecemos a coordinar las entrevistas para que de aquí a abril tengamos organizados los grupos de trabajo. Un besito. Chau, chau.